Estamos a la terminación de la rueda de prensa en el día de hoy en el que se han expuesto concretamente toda la situación actual en la que se encuentra el caso Alfón. Alfón, ¿piensas que todo esto, toda esta situación que estás viviendo, esta pesadilla que estás viviendo desde la fecha de la huelga general del 14 de noviembre de 2012, que es que toda esta pesadilla viene desde ese día o esto ya viene de antes? Bueno, personalmente, y lo que es esta instrucción y lo que es este caso, personalmente claro que empezó ese día, pero tampoco lo vamos a ver como una pesadilla y lo vamos a ver como una oportunidad de expresarnos y que gracias a esto, como ya digo, hemos tenido la oportunidad de expresarnos a lo largo de todo el Estado y de contar una realidad en muchas ocasiones a mucha gente que no era consciente de ella. Pero sí que venimos de la militancia antifascista, una militancia muy perseguida. En la ciudad de Madrid no han cesado nunca los casos de montajes policiales contra jóvenes militantes y bueno, mi caso fue la vuelta de tuerca, por así decirlo, que agitó a la movilización contra la represión y que sacó a las calles a muchas más personas para reivindicar que terminasen estos ataques represivos a la juventud en concreto, pero bueno, en general a toda la sociedad. ¿Crees entonces que fue por tu compromiso y por tu formación política, por el motivo principal por el que te encausaron y encarcelaron en este caso? Bueno, tanto como por mi formación política y mi ideología como por el sector de la lucha obrera en el que yo me muevo, un sector que reivindica la revolución como modelo para llegar al poder y que reivindica precisamente esto, que la gran mayoría de la sociedad tiene que ser la que gestione sus vidas al margen de la clase que domina actualmente los estados. Esto es una reivindicación que a ellos les molesta enormemente, ya que les deja totalmente por el juego y con que haya un pequeño ápice de movilización de este tipo o que se tenga un poco de voz en barrios como Vallecas, van a intentar acallarlo de cualquier manera. ¿Podríamos estar entonces hablando de una represión ideológica? Sí, por supuesto, y bueno, tampoco considero que estemos todavía en el punto de vivir en un estado fascista, pero sí que los métodos de alineación democrática cada vez son menores y cada vez se utilizan más estos métodos de alineación de las dictaduras fascistas, que es la utilización del terror contra cualquier obrero organizado. Finalmente, al final de todo esto, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a cuatro años de cárcel por este caso concreto. ¿Crees que esta sentencia es un aviso a navegantes? Sí, esta y todas las que se van a suceder. Como ya he dicho, han visto que ya se acabó el chollo de su democracia, que ya no les vale para callar a los descontentos y van a utilizar, como es por definición, los métodos del fascismo, la dictadura terrorista abierta contra los obreros que se organizen y que luchen contra la desigualdad, contra la explotación, bueno, en fin, contra todo lo que es inherente al capitalismo. Así que esto va a aumentar y ya lo vemos con leyes como la ley Mordaza, con todo esto, con toda la gente que está entrando en las prisiones, anarquistas, comunistas, los trabajadores de la minería, los trabajadores de los diferentes sectores, como son apaleados en las puertas de las fábricas, bueno, en fin, una convulsión social que cada vez es mayor y esto hace que las cárceles tengan que hacer su función represiva. ¿Qué opinión te merece en la sentencia condenatoria tuya el apartado de los hechos probados, en el cual los magistrados toman referencia en cuanto a las pruebas relativas al artefacto, a los artefactos incendiarios y demás? ¿Qué opinión te merece en la resolución estos hechos probados de la sentencia? Supongo que te refieres a... Sí, a lo que se supone, que según dicen las pruebas, había en una bolsa de plástico, artefactos incendiarios y demás. ¿Qué opinión te merece que esto se dé como un hecho probado? Sí, bueno, a ver, en esa bolsa se nos dice que ahí hay una botella de gasolina y una de butano y nosotros tampoco sabemos si es verdad, si es mentira. Lo único que sabemos a ciencia cierta, y esto es un hecho objetivo, es que hay momentos de la instrucción en los que ese artefacto explosivo no se sabe dónde está, si es manipulado ni quién lo custodia. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos más hincapié a la hora de defendernos, porque es una rotura de la cadena de custodia que es muy grave en un juicio de este tipo, y es lo que la sala no ha tenido en cuenta y ha resuelto sin darle importancia. Y a partir de este momento, ¿cuáles son los pasos judiciales que habéis dado? Habéis recurrido a la sentencia, supongo. Sí, claro. Ahora se ha recurrido, hay que esperar la decisión del Supremo. ¿Pensáis que son resoluciones como estas las que pueden hacer creer a la ciudadanía que es una evidencia que la justicia esté politizada? Sí, esta es una de ellas, pero es cantidad de sentencias. Y bueno, ya lo vemos, que al fin y al cabo quieren a las cárceles los trabajadores, ya sea por unos motivos o por otros. Es muy raro que los ricos la pisen. Siempre hay excepciones y suelen ser los que se roban entre sí. Pues muchísimas gracias, Alfon, por tu declaración. No sé si quieres hacernos alguna reseña más sobre la que quieras dejar constancia en nuestro programa. Bueno, pues aprovecho para decir que sigáis adelante con el proyecto de Rojo y Negro, que es muy necesario que nosotros tengamos nuestros apartados de opinión alternativos a toda la manipulación mediática que sufrimos y todas las difamaciones a las que nos estén acostumbrados en cuanto damos un paso adelante en la movilización. Así que encantado de que estéis con este proyecto e ilusionados, supongo, como vosotros. Pues muchísimas gracias, Alfon, y salud y ánimo. Y adelante. Gracias.